Fui a un amigo y le pregunté, le pensaba del amor, porque a mi me hizo sufrir y me lastimó Le dije que no volvería a querer, cerraría mi corazón, este sonrío y me contestó Llorarás más de diez veces por amor, romperás más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no encontrás, alguien que te merezca de verdad Sin querer muchas veces te caerás, con lo que menos veces tropezarás Pero para el amor tú ya verás, la esperanza no tarda en llegar Palma, la palma, la palma Y lo dice él por toda la eternidad ¡Ay, amor! Le confesé que de niña yo, leía cuentos de amor, al querer vivirlos mucho me defraudó Y sentí miedo por lo que pongo, acerca del amor Pero él me abrazó y de nuevo contestó ¡Sí! ¡Escuche, vacío! Llorarás más de diez veces por amor, romperás más de diez veces tu corazón Y con seis veces tu corazón, la que te acompañe al final Lo dice Con estoy a tomar un gran hogar Hijo cientos, con los años de trabajo Quiero que dentro tuyo llevarás No borra ni una tumba Llorarás más de diez veces por amor Más fuerte Rompe almas de diez veces tu corazón Y ya que tanto sabes por qué no soy Y que te acompañe hasta el final